Reciban un saludo fraterno en este día tan importante para todos nosotros, los creyentes. Celebramos hoy la solemnidad de Pentecostés. Y quisiera que con motivo de esta efeméride litúrgica, pidiéramos a nosotros, al Espíritu Santo, que nos dé el don de la sabiduría, que consiste ante todo en vivir según la voluntad de Dios. Cuando hacemos esto, vivimos la experiencia de la felicidad, de la armonía. Y nuestro ejemplo de vida ayuda a otros a que aprendan a vivir según la sabiduría de Dios, que es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Feliz solemnidad de Pentecostés. Abrámonos al Espíritu Santo. Él nos renovará y nos hará resplandecer por fuera.